El día jueves de la semana pasada se hizo la presentación de este sistema de alarmas comunitarias. Este sistema viene a sumar una herramienta más en lo que hace a la búsqueda de la seguridad ciudadana. Si bien el municipio no tiene a su cargo el manejo de la seguridad, es un compromiso asumido por el intendente Raúl Ruffeil en cuanto a colaborar y brindar las herramientas que pueda aportar el municipio para colaborar en este sentido. Este sistema es un sistema que se viene aplicando en otros departamentos, Godoy Cruz, Junín, Rivadavia. El sistema funciona a través de una aplicación, grupos de vecinos se asocian entre ellos, se coloca una base en la casa de uno de ellos con las sirenas y tienen que bajar la aplicación que está conectada a esta alarma, a esta base. Los vecinos, una vez que activan la alarma, suenan las sirenas, se le manda un mensaje a todos los vecinos que están conectados dentro de esta base y se envía un mensaje a una central de monitoreo donde hay una persona colocada por el municipio quien va a llamarlos para contatar de qué se trata la emergencia y de esa manera avisar al 911 para desplazar ya sea por un tema de emergencia médica o un tema de seguridad. Esta aplicación conta de seis botones distintos, uno que es de emergencia médica, uno que es de prueba, uno que hace a una alerta, alerta de seguridad ante un hecho delictivo, tenemos un botón de prueba, una alarma silenciosa, un botón de violencia de género, un botón para el robo de bicicletas. Cada botón ya está indicando de qué se trata o de qué sería la emergencia, esto es lo que le da la agilidad, no es que no sabemos, una emergencia médica ya sabemos que tenemos que pensar en desplazar a una ambulancia, de una alerta de seguridad, en desplazar a la policía y dependiendo del tipo de alerta que sea, tal vez a los preventores. Este sistema, para que funcione, depende mucho del compromiso de los vecinos. Esto no es una alarma que se activa si entra alguien a la casa, se activa por sensores, es una alarma que se activa desde la aplicación, o sea, un vecino ve que están entrando en la casa de otro, automáticamente la activa, informa del hecho para que desde el centro de monitoreo desplacen a la policía o a la, no es cierto, a una emergencia médica, que es lo más normal que puede pasar. O si ve que hay alguna situación de violencia de género, activa el botón de violencia de género, automáticamente se lo va a atender acá en la base de monitoreo y se va a desplazar al personal que corresponde. Dentro de la zona de monitoreo, las personas activan, cuando activan el botón de emergencia, el botón de pánico, cualquiera de las otras aplicaciones que tenemos, o sea, los botones que tenemos, si están dentro del rango, un botón de emergencia activa la sirena, le manda un mensaje a todos los vecinos que están habilitados en esa central, informando que algo está pasando, y ahí está la sala de monitoreo. En caso de estar fuera del alcance, dentro de la zona, digamos, la zona donde está la base, vos podés activar el botón de pánico y se va a mandar el mensaje a la base de monitoreo, es decir, alguien te va a llamar para ver qué pasa. Eso genera una geolocalización, estamos hablando dentro del rango del departamento, donde la persona que está monitoreando puede desplazar a las fuerzas de seguridad. Si contestas, una vez que te llaman por teléfono, si contestas, te van a preguntar qué pasa y ahí van a definir a quién desplazan o cómo actuar. En caso de no contestar, directamente se lo va a desplazar al punto donde está geolocalizada la activación de la alarma. En ese caso, no activa las sirenas de la alarma y no le manda un mensaje a los vecinos, pero sí te conecta con el centro de monitoreo, por más que esté fuera del área. Esto hace, por ejemplo, cuando tenés el de robo de bicicleta, te la pueden robar, no en tu casa, sino estás en la calle, un arrebato. En ese momento vos lo activas y el centro de monitoreo automáticamente ya ve de qué se trata y puede desplazar a la policía para que actúen lo más rápidamente posible y tal vez puedan evitar que se concrete definitivamente el robo. Una pregunta, ¿todos tienen que estar conectados a esa red? Todos los vecinos, más o menos por base, se calcula que deben haber unos 20 vecinos. Por lo general, es lo posible que sean las cuadras enfrentadas, o sea, en la misma cuadra, en la calle, de los dos lados que estén. Principalmente por el tema de la sirena. Es para que la sirena se coloque en un solo lugar, por lo tanto, para que la sirena sea abarcativa y se escuche, tienen que ser más o menos unos 20 vecinos y ellos tienen que estar todos conectados a esa base que se les ha asignado. El costo va a ser lo menos que se pueda. Lo que tiene que pagar el vecino es el costo de compra e instalación de la base. El que se prorratea, por eso te digo, entre 15 o 20 vecinos que se juntan se prorratea entre ellos. Ese costo a la vez se puede pagar con facilidades, se va a hacer en cuota. La idea es que tenga accesibilidad fácilmente el vecino. Se paga una sola vez. Esto no tiene un costo mensual, no es que lo pagan una vez, solamente se paga la compra del equipo y la instalación del mismo. ¿Verdad? Una vez hecho eso, el vecino ya no tiene ningún otro tipo de costo.